Hola. Buenas tardes, señor Miller. Yo soy Andrea Aguirre. Necesito a alguien de mi entera confianza que conozca el manejo de esta empresa. Y Rafaela es la persona indicada. Lo que más quiero en el mundo es que tú seas el gerente general algún día, Nicolás. Pero todavía no. ¿Me llamaron de tu oficina diciéndome que querías hacer un video institucional? Así es. Mira, sentimos que nuestros colaboradores no son conscientes de que todo ahorro de materiales en la empresa finalmente los va a beneficiar a ellos, ¿no? Para la Grace y para el Joel, todo. Y para nosotros, nada. Que nos parte un rollo. Hijos, hijos, miren. Vamos a... ¡Cállate, Lucho, ya! Ya se ha hablado bastante, ya. Ahora voy a hablar yo. Un gusto conocerte en otra faceta que no sea la de enamorada de... ¡Ay, no, no, no! Por favor, por favor, no lo menciones. Me muero de la vergüenza. Tienes razón. Joel solo trae... problemas. Me lo vas a decir a mí. Pero bueno, ya pasó. Mike, me voy a contactar contigo lo antes posible y... que la fuerza nos acompañe. Lucho González, no sé cómo haces, pero esta tarde estamos en Machu Picchu. ¡Oh, me desgració! He dicho. Bueno, ahora que todo quedó claro entre nosotros, ¡haz tu maleta de una vez! Yo ya vengo. Voy a decirle cuatro cosas a la fingidaza de la Charo. Pero, pero, reinita. Charo no tiene nada que ver en este asunto. Cusco. Cusco. Voy a llevarle un tapercito a Carlos. Seguro que le va a encantar. Ya estarás contenta, ¿no? Ay, no, otra vez. Sí. No te hagas la loca. Sé perfectamente que tú le pediste a Lucho que agarre los trozabornos para comprarle una mototaxi al vago de tu hijo. Ay, por favor, reina. Lucho le compró solito esa mototaxi a Joel, así que no vengas a armarme un escándalo por las puras. ¡No es por las puras, ya! Por la culpa de esa mototaxi nos estamos quedando sin viaje a Machu Picchu. Mira, no sé qué versión tendrás de los hechos, pero Lucho le compró esa mototaxi a Joel sin consultarme nada antes de irse a Mozefu. Ay, sí, claro. Ahora ella se hace la loca, claro. Con ella nueve, ella no sabe nada, claro. Como ahora tienes a tu disposición la mototaxi para que te lleves y te traigas al mercado a comprar tus huevos para hacer tu chifón, ¿a ti te importa un rábaro que yo no conozca a Machu Picchu? Ay, Dios, si quieres conflictos, anda a buscar a tu marido porque yo no estoy para aguantarle pulgas a nadie. Ah, me está diciendo que tuvo pulgas. Solo te digo que me dejes en paz. Ah, me estás amenazando. Ay, por favor, reina. Conténtame una cosa, Charito. ¿Por qué me odias tanto? Yo no odio a nadie. Sí, me odias, me odias. Me tienes envidia a mí y a toda mi familia. Ay. Sí, pero por favor, acéptalo, Charito. Acepta que te duele y te arde que mi Johnny sea universitario, que mi Shirley casi sea una profesional. Ah, que yo sea una maestra de la vida. Eso como te hace así, 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 ¿ah? En cambio tú, tu familia, ¿qué? Ah, el Joel, un vago sin talento. Las onzas de tu hija salió con su domingo siete. Y el otro, que no dice tres palabras seguidas. Te prohíbo que insultes a mis hijos. Y yo te prohíbo que arruines mi viaje. ¡Devuelveme mis ahorros! Sí, acabo de tener una reunión con un cliente. Ya que no sabes quién era el gerente general. Mike Miller Villavicencio. Sí, el gringo atrasador. Qué coincidencia, ¿no? Bueno, estuve aquí a la oficina. No, no te preocupes. Ya acepto nuestro presupuesto y en cuanto antes voy a empezar a trabajar en las ideas con los creativos. Tranquilo, sí. Voy a contratar a los guionistas argentinos que tanto te gustan. ¿Ya? No, no hay nada que agradecer. Para eso estoy aquí. Bueno, es mi trabajo, ¿no? Más bien, Raúl, ya que estamos así conversando, ¿no? ¿Dónde estás, ah? ¿A dónde te has ido? Ay, pero ¿por qué no me quieres decir? Yo no le voy a decir a nadie. Confía en mí. Dime, por favor, Raúl. Dime, dime, por favor, por favor. No le voy a decir a nadie. Dime. Ya pues, no seas así. Raúl, Raúl, Ra... ¿Alaska? Hijos, discúlpenme por haber arruinado su viaje familiar, pero es que yo no pensé que esos ahorros iban a servir para el viaje a Cusco. Es por eso que invertí el dinero y le compré la mototaxi a Joel, para que su hermano pudiera salir adelante. Nosotros también queremos salir adelante, papá. Yo necesito una computadora. Pero como hijo, ¿no te compré una? Sí, claro, pero era de segunda. La pantalla ya se me logró, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Johnny tiene razón. ¿Por qué no invertiste ese dinero en nosotros? Porque... Porque... Porque ustedes, a pesar de todo, están bien. Están bien encaminados a ser unos profesionales de primera. En cambio, su hermano está atravesando un momento muy difícil en su vida. Él no ha tenido las mismas oportunidades que ustedes. Mírenlo. Tiene 25 años. No trabaja. No hace nada productivo. Necesita mi ayuda. Comprendan, hijos. Pasé mucho tiempo sin estar a su lado. Y esta es una manera de resarcirme con él. Y una manera de aliviar tu cargo de conciencia por quitarle a su novia. Claro. Eso también. ¿Qué? No, no, no. Digo, no, no. Yo no le quité a Montserrat. Y ya les dije bien claro y miles de veces que la única mujer que me importa es su madre. Entonces, si te importa tanto, deberías estar con ella, enfrentando a la señora Charo. ¿No te parece? No, 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 no. No, no, no. Yo... Yo estoy muy bien aquí. Muy bien aquí. No te metas con mis hijos, víbora. ¡Devuélveme a mis ahorros, fingidasa! ¡Eh, eh, eh! Ya basta, ya basta. Tranquila, se padece. ¡Ay! Qué bueno que estás aquí, oye, sin cuello. Ahora me vas a escuchar. Por fin estoy ocupando el lugar que me corresponde. Ay, pero eso lo tiene que saber Pepe. ¿Aló? ¿Aló, mi amor? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? ¿Quién más te dice, mi amor? Muchos amores tienes tú, ¿ah? ¿Quién más te dice, mi amor? Ay, solo tú, Rafaelita. Es que... Es que estaba dando una pestañada antes de irme a chambear en el micro. Ok, entonces despiértate ya porque tengo una excelente noticia para darte. ¿De qué se trata? Adivina de dónde te estoy llamando. ¿Desde tu nuevo celular? No. Desde mi nueva oficina. ¿Tu nueva oficina? Sí. Mi mamá me nombró gerente general de la constructora. ¡A la pitrimitri! ¡La hicimos! Todo esto es por tu culpa. ¿Y yo qué hice? Pin cara de palo eres, ¿no? Cuerpoquión. ¿Ah? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Por tu culpa! ¡A ti te compraron una mototaxi! ¡Eso hiciste! ¿Ah? Y ahora toda mi familia se quedó sin ahorros y sin viajes a Machu Picchu. Pero en este momento me das las llaves porque yo voy a vender esa mototaxi. ¿Venderla? Uy, te está mal de la azotea, ¿no? ¡Que me den la llave! ¡No, no, ya! ¡Por favor! Esa moto es mía. Mi viejo me la regaló. Por favor, Lucho. Dile a Reina que ni Joel ni yo te pedimos que compres esa mototaxi. No, Reina, no puedo hacer eso. ¿Qué cosa? Ya ves, la moto es mía. ¿Qué te dije? Gracias, viejo, por apoyarme. Joel, Charo, Reina. Será mejor que aclaremos esto de la moto de una buena vez. Buenas con la señora Miller, por favor. Señor de las casas, adelante, por favor. Gracias. Mrs. Miller, tiene visita. Miguel Ignacio, qué agradable sorpresa. Espero no interrumpir. No, para nada. Toma asiento, por favor. Gracias. Estaré en la cocina si me necesito. Permiso. Gracias, Geta. ¿Y a qué se debe esta linda sorpresa? ¿Y esa botella de champán? Anita, he traído una botella de champán por un simple motivo. Celebrar. ¿Y qué estamos celebrando? He renunciado a la constructora de las casas. Ahora soy todo tuyo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Alguien! ¡Gracias!